Javi, Javi, escúchame un segundo, Javi, escúchame un segundo, por favor, no iba a pasar nada, te lo juro que no iba a pasar nada. Javi, no te quiero perder, por favor. ¿Pues ya lo hiciste? No mames que mientras yo te ayudaba tú te estabas cogiendo a mi papá. ¿Por qué, Natalia? María, ¿qué pedo? No te quiero ver a mí.